Hola, bienvenidos a Punto Invisible, hoy es sábado para los deportes, acá en esta franja de opinión de Mesa Capital, y hoy vamos a recordar un tema del que llevamos cerca de un año esperando por noticias, y es la investigación disciplinaria en la Federación Colombiana de Fútbol a varios de los miembros del Comité Ejecutivo implicados en el caso de la reventa de boletería para el Mundial de Rusia 2018. Y en la segunda parte del programa hablaremos con José Leonardo Montaña, otro de los atletas colombianos clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio. Comenzamos a revelar nuestro Punto Invisible. Buenas noches, Paula Fresneda, que la tengo aquí conmigo, y arranquemos con este tema recordando por qué fueron investigados y multados por la Superintendencia de Industria Comercio los miembros de la Federación Colombiana de Fútbol, como que fueron nueve directivos más o menos, y a la misma federación que también fue sancionada, y pues obviamente el actual presidente Ramón Yesurum, que sigue todavía en su cargo. Gisela, un saludo para usted y para todos los televidentes. Pues mire, Gisela, en el año 2017, para ese partido anhelado, Colombia-Brasil por las eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018, se destapó un escándalo que la verdad a hoy nos tiene a todos todavía perplejos. ¿Por qué? Porque es que resulta y pasa que la Federación Colombiana de Fútbol realizó una especie de licitación para ver quién iba a ser como el ente que vendiera las boletas de los partidos. de esas eliminatorias para ese Mundial. ¿Qué pasó? Que en el Colombia versus Brasil mucha gente se quejó y empezó a quejarse y a decir, pero es que no hay boletas disponibles, se suponía que salían a la venta a medianoche y ya no había boletas en ninguno de los puestos, y después se dieron cuenta que había mucha gente con grandes porciones de boletería que después se iban a revender. Entonces, ¿qué pasó? Mire, hablamos de que 14.207 entradas fueron negociadas y todo ese dinero que se recogió fueron 4.000 millones de pesos, que esas boletas a precios normales hubiera recaudado un total de 2.857 millones de pesos. Entonces, ahí ya empezó todo el problema, la Superintendencia de Industria y Comercio a raíz de las quejas de todos los fanáticos de la Selección Colombia que estaban buscando boletas, pues empezó a indagar y se dio cuenta que Ticket Shop y Ticket Ya, que eran los entes en ese momento relacionados con la Federación Colombiana de Fútbol, pues tenían una relación muy estrecha con varios de los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación y que ellos hacían maromas para revender esas boletas. Y no solo pasó con el Colombia versus Brasil, también pasó con otros partidos como el Colombia versus Argentina, justamente de esas eliminatorias, y ahí en 2017 se abrió el expediente para empezar a investigar. Y el año pasado, en 2020, ya conocimos la sanción económica, hubo multas económicas para la Federación Colombiana de Fútbol, Ticket Shop, creo, si no estoy mal, se salvó porque resultó siendo uno de los que más contó, mostró mails, tenía pruebas de toda la situación que había ocurrido con los ejecutivos de la Federación Colombiana de Fútbol y gente como Ramón Yesurum, Luis Bedoya y también el mismo Álvaro González Alzate, pues resultaron involucrados y multados por la Superintendencia de Industria y Comercio. Pues a raíz de todo este escándalo, el ministro del Deporte solicitó una investigación disciplinaria al interior de la Federación con el propósito de determinar si existieron algunas transgresiones al marco normativo, estatutario y deportivo vigente. En la siguiente nota, Nicolás nos cuenta qué pasó con esa investigación y a partir de ese momento, qué ha pasado. Desde 1993, con la Ley 49, que regula el régimen disciplinario en el deporte, se crea la figura de las comisiones disciplinarias al interior de las federaciones deportivas. La Federación Colombiana de Fútbol no es la excepción y desde 2015 cuenta con la actual comisión disciplinaria encargada, entre otras cosas, de investigar fallas al código por parte de los miembros de la federación. El 22 de julio de 2020, tras el fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio, que sancionó económicamente a los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol por el escándalo de la reventa de boleterías, el Ministerio del Deporte solicitó a la comisión disciplinaria que revisara el caso juiciosamente para determinar si se violaba o no el régimen disciplinario del deporte. Esa comisión estuvo varios meses sin trabajar por falta de uno de sus miembros y la misma federación nombró al ministro de Justicia, William Ruiz, quien tuvo que después renunciar el 14 de octubre de 2020, tras haber recibido boletas para él y sus hijos para asistir a uno de los partidos de la Selección Colombia el año pasado en Barranquilla. La comisión tiene nuevos miembros y realmente no hay mucha información más allá de que tomaron unas vacaciones del 21 de diciembre al 11 de enero de este año. De la investigación no se sabe si está avanzando o no. Intentamos comunicarnos con la federación, pero no encontramos respuesta. Y justamente para hablar de este tema tenemos a esta hora el abogado experto en derecho deportivo y quien desde el marco normativo vigente nos va a explicar cuáles serían los pasos a seguir dentro de este proceso. Bienvenido Andrés Charria y cuéntenos basado en los estatutos de la federación en qué faltas disciplinarias podría haber incurrido todos los implicados en este caso. Buenas tardes a todos, un placer estar acá. A ver, pues hay un mal manejo de boletería que puede estar inclusive en dos códigos. En el código ético porque hay un conflicto de intereses clarísimo porque además hay unos malos manejos y en el código disciplinario también porque se utilizaron dineros de la federación o se utilizó la federación para negocios propios. No tengo muy claro el tema, digamos, los artículos perfectos, pero es evidente que hay unas conductas que son reprobables desde el punto de vista ético y desde el punto de vista disciplinario porque primero ponen en peligro casi que la supervivencia de la federación y también porque se hacen unos manejos irregulares bastante alejados de lo que diría cualquiera mamá de la decencia. Entonces, pues lo que uno dice en principio es primero las multas que la superintendencia de industria y comercio impuso pues implican un detrimento patrimonial de la federación y de quienes deben pagar estas multas y por otra parte, pues tanto que se habla y tanto que dice el código disciplinario, el código de ética de aquellas conductas o de aquellas declaraciones que vayan en contra del deporte, del fútbol pues uno creería que están allí. Y yo le pongo un ejemplo que conozco. El presidente de Santa Fe dice, le dice a la Conmebol que River es el consentido de la Conmebol que me parece que es, primero me parece que es real y segundo me parece que es un juicio de valor pues bastante nimio y solo por decir eso le inician un disciplinario complicado. Es decir, River es un equipo importante y es el consentido de la confederación y con eso de esas diez palabras creo que son, se pegaron para un proceso disciplinario que es difícil y que puede tener consecuencias, no para Santa Fe afortunadamente pero sí para el presidente de Santa Fe, consecuencias incómodas. Con eso, imagínense ahora ustedes con un tema, una trama, casi como el dopaje ruso donde se hacen páginas web medio oscuras, donde se manipula una licitación donde no salen las boletas para el público, yo creo que eso es un poquito, no es terriblemente más grave pero hay una cantidad de temas que uno puede empezar a desarrollar ellos dicen, no, es que como nosotros somos empresa privada, pues no nos pueden tocar eso no es cierto, es decir, Microsoft no podría salir acá a Colombia es decir, porque es empresa privada, por ejemplo, que no vende Windows o que no permite utilizar el navegador de Microsoft son empresas privadas, pero lógicamente tienen que estar, se tienen que acoger a la ley la federación no ha, a ver, digamos que el fútbol en general en Sudamérica como que no entendía eso, y pues por eso es que la mayoría de los dirigentes de hace 10 años están en la cárcel, porque ellos se creían por encima de la ley y como siempre que había algún tipo de investigación mandaban un fax a FIFA y FIFA decía, no, no vayan a tocar a mis dirigentes porque los desafilio, pues digamos que había un clima donde somos intocables mire, a tal punto que la sede de la confederación sudamericana hasta hace muy poco tiempo era un territorio extranjero para los paraguayos es como si estuvieran en una embajada entonces digamos que hay una cultura del acá no me va a pasar nada y como no me va a pasar nada, pues no me pueden hacer nada FIFA, a raíz de todo esto, cuando sale Blatter, cuando llega Fantino y sobre todo después de que la mayoría de los presidentes sudamericanos de las federaciones nacionales acabaron presos Naput, Bedoya, el Brasil, Texeira, casi todos empezó a hablar de un código ético, un código disciplinario un código del buen gobierno, y lo que está buscando y yo creo que lo ha ido logrando es eso un manejo un poco más pulcro de las federaciones acá nos hemos demorado por algunas razones pero pues es nuestro fútbol Bueno, el ministerio solicitó investigar al comité ejecutivo y a otros miembros de la federación pero la comisión disciplinaria de la misma federación cuyos integrantes son elegidos por los mismos señores del comité ejecutivo de la federación pues no ha entrado a sesionar de inmediato como todos esperábamos sino que se dilató el tema, entre otras cosas porque uno de los integrantes de esa comisión disciplinaria era uno de los involucrados en el caso de la boletería es una cosa absurda que pasa, digamos, en el reglamento o digamos, coincidencialmente, pues resultó absurdo Sí, Giselle, y mire, luego se nombró al ministro de justicia Wilson Ruiz, perdón, en una maniobra política de Yesurón pero Ruiz tuvo que renunciar, pues recibió boletas de parte del comité ejecutivo de la federación o sea, de las personas a las que tenía que investigar para el partido de Colombia contra Venezuela por la eliminatoria rumbo a Qatar 2022 y por supuesto, éticamente eso no tenía ninguna presentación Ruiz al final renunció el 14 de octubre del año pasado, luego de las presiones de los medios e incluso del mismo ministro del deporte Y de ahí en adelante no se supo nada más sobre la conformación de esa comisión disciplinaria encargada de investigar a Yesurón y compañía y solo revisando la página web de la federación se supo que los nuevos miembros de esa comisión son los siguientes Luis Felipe Henao, que es ex viceministro de vivienda y del gobierno de Juan Manuel Santos y es una cuota de Germán Vargas Lleras y de cambio radical en todo el entramado político de este país Sí, mira, hay otro de los miembros se llama Julián Camilo Cardona es abogado manizaleño que se recupera de un grave accidente que sufrió a finales del año pasado Y el otro miembro es Pedro Alonso Sanabria que es magistrado del Consejo Superior de la Judicatura que a su vez, oigan bien mandó investigar a la superintendencia de industria y comercio por haber dado un fallo negativo a la Federación Colombiana de Fútbol entonces esto es como una triangulación de poderes y de fallos que no dejan pues como muy en claro en qué estamos, a qué estamos jugando y por qué la federación siempre apela a nombrar dentro de sus comisiones a gente que está vinculada con la justicia ordinaria como para ir, digamos, tanteando el terreno Andrés, qué sensación le deja la elección de estos tres abogados pues uno con un perfil muy político y otro que es muy experto en deportes y un magistrado que también está en políticas porque tiene otras investigaciones inicialmente pues de pronto no deja tanta claridad y tanta tranquilidad que estas personas estén pues investigando a los miembros del Comité Ejecutivo Mire, la ley 181 y las diferentes leyes que tienen que ver con el deporte indican que debe haber comisiones disciplinarias autónomas, independientes es difícil es difícil no sólo en la federación yo hago parte de una chiquita de un club distrital y ahí se meten y hay problemas y dicen ¿por qué no nos ayuda? entonces ser independiente cuando lo nombran es decir cuando uno lo nombran y a veces tiene que llegar a a investigar a quien lo nombra pues es difícil porque a veces ay compadre yo te nombré y además te estoy no sé en el caso mío nos dan unos almuerzos en un club y es rico pero pues obviamente somos absolutamente independientes pero nos toca oír imagínese ahora en esta federación uno cuando uno lee en toda Sudamérica ser presidente de la federación de fútbol puede ser más importante que seis o siete ministros entonces ya es otro nivel y es otra dimensión ahora hay claramente unos conflictos de intereses y en eso en el régimen del abogado pues es clarísimo los abogados debemos evitar cualquier tipo de conflicto de intereses es lo mínimo no sólo por el régimen del abogado sino por un poco de decencia entonces claro hay unos conflictos de intereses que ustedes los acaban de nombrar y que son evidentes el miembro de la comisión dirá no, no yo soy independiente y es muy difícil cambiar eso pero me estaban preguntando por qué cree uno que nombran esos magistrados la federación siempre ha tenido esa esa manía o no esa dinámica no creo que sea mala y es nombrar abogados de las altas cortes para llenar esas esas comisiones disciplinarias y comisiones que entienden temas jurídicos con la intención de darles una una visión de seriedad y sí que la tienen hay abogados muy buenos doctor José Roberto Herrera me acuerdo y hay muchos otros yo me acuerdo que era laboralista que es un poco lo que yo empecé haciendo y son personas muy buenas pero tienen dos problemas uno que es a donore y como no les pagan y tienen cargos mucho más importantes que este pues no lo toman con la seriedad que lo deben tomar o con puede que sí con la seriedad pero no le dedican el tiempo entonces hay procesos que duran yo tengo un proceso no tengo que contarlo acá pero que no han podido empezar porque no se ha nombrado una comisión que necesitamos que nombren porque son personas muy importantes entonces si yo tengo que redactar un fallo de inconstitucionalidad me estoy inventando por un tema del paro que ya lleva 40 días y me toca ver si es que un jugador incurrió en una falta porque en Twitter dijo que la federación estaba llena de malos árbitros pues yo creo que el tema del paro es mucho más importante entonces estos grandes abogados repito que son buenos pues les parece el fútbol es muy glamuroso para todos a todos nos gusta y por eso estamos acá entonces les parece que no pueden soltar la comisión pero no le cae mucho tiempo entonces cuando uno pregunta dicen pero yo que quiere que a los abogados que lo manejan yo que quiere que haga si es que el doctor es de la corte constitucional y tiene 15 tutelas importantes o dos pueden hacer muchas cosas entonces ese es un tema que hace que todo se demore yo hubiera preferido que haya abogados buenos no tan no tan altos magistrados hay muy buenos abogados que solucionen acá eso no lo hacen pero además fíjense como siempre acaban metiendo brazo político el caso de esta persona que no sólo va va a impartir justicia contra los miembros de la federación pero que además está atacando a la superintendencia de industria y comercio me parece que que claramente hay un conflicto de intereses que se debe evitar yo como abogado pues inmediatamente me hubiera me hubiera declarado impedido pero pues cada cual puede decir no no es que yo voy a ser voy a ser imparcial uno debería hay un dicho que siempre dicen en las por lo menos lo decían en mi facultad es que la esposa del César no sólo debe ser decente sino parecerlo y yo creo que uno debe parecer es decir debe tener una serie de de imágenes que permitan decir si este tipo por lo menos está tratando de evitar el conflicto de intereses acá no se hace bueno no es malo Andrés que elijan a estas personas pero se nota que es bastante estratégico pero bueno usted habla ahorita de dos códigos importantes que es los que vamos a tener en cuenta para seguir explicándole a la gente el disciplinario el código de ética en cuanto al código de ética qué podemos decir sobre la conducta de los miembros de la federación sancionados por la superintendencia en el caso de la reventa de boletería Andrés pues que faltaron a la ética es un código a ver el código de ética es más de FIFA y FIFA puede puede iniciar procesos disciplinarios ahí pues es que qué podemos decir pues que hicieron toda una trama para defraudar a los a los hinchas que querían comprar su boleta y querían ver a Brasil eran unos precios altos pero unos precios manejables pero que de un momento a otro las boletas se desaparezcan aparezcan en manos de unos revendedores y que inclusive me acuerdo que hubo unos tuits de la hija del presidente de la federación que decía que cuál era el problema que que eso era lo es siempre que eso era empresa privada y que cuál era el lío que pues revender unas boletas no sé a mí me parece que es que no es ético es decir sin entrar a detallar cómo es la conducta porque tampoco la conozco mucho es evidente que hubo un mal manejo un manejo que trascendió las buenas formas las buenas maneras y y que tocó temas éticos si yo soy el presidente de la federación pues no creo que me pueda lucrar porque además debo tener muy buen sueldo con una reventa que ya en Colombia es ilegal una reventa de boleterías pues creo que es evidente que se que se que se toca el código yo tengo un caso yo soy abogado pro bono de FIFA y tengo un caso con un dirigente sudamericano que por muchísimo menos pero muchísimo menos por una centésima parte le iniciaba un proceso disciplinario que nos tocó responder al al dirigente y a mí no es colombiano pero por pues de verdad esto eran migajas y tiene un proceso disciplinario complicado que nos tocó responder que tocó a llegar muchísima documentación probar una serie de hechos que no son fáciles y está emproblemado este dirigente creo yo que acá pues es evidente que hubo un mal manejo yo tengo entendido aunque no estoy seguro que FIFA inició algún proceso allí no sé en qué va y eso que usted dice Andrés es muy importante porque por mucho menos han investigado mucha más gente y por esta falta tan grave que cometió Ramón Yesurumi y todo el comité ejecutivo de ese momento y de otros integrantes de la federación pues no ha pasado nada llevamos un año esperando que la comisión empiece a actuar no sabemos en qué va porque la oficina de prensa de la federación nos dice que eso no es con ellos y que no tienen ni idea pero ahora Andrés y Paula los voy a invitar a que saludemos a Pablo Felipe Robledo el ex superintendente de industria y comercio quien lideró la investigación en 2017 y gracias a su gestión se aclararon muchas de las maniobras que se llevaron a cabo dentro de la federación para amañar la entrega del contrato de la venta de la boletería para los partidos de la eliminatoria rumbo a Rusia 2018 buenas noches señor Robledo y para resumir empecemos contándole a la gente cuál fue esa conducta la conducta más grave que ustedes encontraron dentro de la investigación que cometieron los implicados en el caso de esta reventa de boleterías dentro de la federación un saludo muy especial Giselle y Paula a ver las irregularidades que se cometieron por parte de la federación colombiana de fútbol y de la etiquetera ticket shop que era la que operaba por cuenta de la federación colombiana de fútbol toda la boletería de la eliminatoria Rusia 2022 consiste o consistió sencillamente en que entre ellos diseñaron una estrategia que llevó a la reventa masiva de boletas es decir un desvío masivo de boletas que la gente no podía comprar ni en la taquilla ni podía comprar por internet que se seleccionaban dependiendo de cada partido para que no se vendieran a precio de taquilla sino a un mayor valor en la reventa y en total la investigación de la superintendencia arrojó que se desviaron en los ocho partidos ocho de nueve partidos porque el último partido en el que pudieron hacer esta operación fue en el partido Colombia-Brasil para el partido Colombia-Paraguay en Barranquilla ya se ordenó un cambio del operador de la boletería y unas reglas especiales en total en los ocho partidos de Colombia en Barranquilla para las eliminatorias al Mundial se revendieron 42.221 boletas que es la sumatoria de cada una de las reventas en cada uno de esos ocho partidos en eso consistió la irregularidad una estrategia mancomunada a título de cartel para desviar masivamente boletas con fines de reventa Pablo Felipe oh sorpresa usted terminó investigado por el Consejo Superior de la Judicatura por este caso y por culpa de una queja que interpuso Ramón Yesurún contra la Superintendencia de Industria y Comercio ¿qué pasó y cómo le cayó a usted este contraguelpe de Yesurún y su gente? la verdad es que como dicen no hay burro que no patee y en las investigaciones que adelantan las autoridades los investigados acuden a todo tipo de recursos unos normales ilegales y otros mucho más intimidatorios en el caso de la investigación por la reventa de las boletas a la Federación Colombiana de Fútbol pues la Federación durante la investigación permanentemente estuvo hostigando a la Superintendencia por allá metió una acción de tutela para que la Superintendencia no le pudiera dar información a la prensa coartando no solo la libertad de prensa sino el deber de información de las distintas autoridades en relación con sus investigaciones y actuaciones también denunció al Superintendente Barreto a mí como ex Superintendente ante la Procuraduría y el Consejo Superior de la Judicatura buscando supuestas irregularidades a la investigación y finalmente que ya ese no es un tema intimidatorio sino bastante normal es que cuando la Superintendencia sanciona a la gente a las empresas en este caso la Federación y las personas naturales sancionadas pues tratan de que a través de una acción de nulidad legítima ante el Consejo de Estado el Consejo de Estado diga que el acto administrativo sancionatorio de la Superintendencia es nulo pero para que se hagan una idea una de cada cien acciones de esa prospera por lo general las investigaciones de la Superintendencia son bastante robustas y aquí la investigación pues es de una solidez impresionante en la medida en que como le dije ahora se trata de la reventa de 42.221 boletas la Superintendencia las tiene contadas una a una gradería por gradería partido por partido porque acuérdense que en esta investigación una empresa de las investigadas la etiquetera Ticket Shop fue admitida en el programa de beneficios por colaboración y le dio todo tipo de información precisa a la Superintendencia para hacer una investigación minuciosa entonces si hubo intimidación si hay acciones si se buscaron represalias frente a los funcionarios pero diríamos eso es gajes del oficio que finalmente por regla general no terminan en nada ni contra los funcionarios ni contra las decisiones de las autoridades son creo yo muchas de ellas patadas de ahogado señor Robledo y como le ha parecido a usted que después de un año de la sanción de la Superintendencia Ramón Yesurum y Álvaro González especialmente estas otras personas que son de la alta cúpula de la federación pues sigan en sus cargos la investigación pues no haya avanzado y que pronto la Superintendencia haya hecho todo el esfuerzo investigativo pero al final no pasó nada más que tocarle el bolsillo a estos señores que tienen mucho dinero y que la federación tiene mucho dinero que ya pagaron esas multas pero que no hubo una responsabilidad política y ellos siguen en sus cargos pues la verdad a mí me parece inaudito y creo que la sociedad colombiana está hastiada de la corrupción de las prácticas ilegales de una gente que cree que tiene si se quiere como el privilegio de violar la ley y de estar por encima de ella esta es una clara muestra de lo que ha pasado la Superintendencia de Industria y Comercio lo sanciona con multas millonarias en un escándalo tal vez sin precedentes en lo que tiene que ver con el manejo de la boletería una eliminatoria al mundial una cosa terrible para el fútbol para la imagen del fútbol y entonces estos señores siguen vivitos y coleando en la dirigencia del fútbol colombiano por el lado del fútbol no me extraña porque pues por el lado del fútbol estamos acostumbrados de todo tipo de anomalías la mafia etcétera en el fútbol colombiano pero me parece triste yo creo que si el fútbol tuviese la honorabilidad que todos los colombianos esperan estas personas deberían Jesurún Álvaro González y demás miembros del comité que fueron sancionados en su momento deberían haber salido de la dirigencia del fútbol hay que esperar en que terminan las investigaciones penales de la fiscalía general de la nación porque ustedes recordarán que hay una línea de investigación de la fiscalía por un supuesto soborno para la adjudicación del contrato de la boletería en donde le habrían pagado mil millones de pesos o sea tres mil millones repartidos mil millones de pesos para Jesús crudo mil millones de pesos para Bedoya y mil millones de pesos para Álvaro González para adjudicar ese contrato a Ticket Shop de manera tal que habría que esperar a ver si eso termina en algo en la fiscalía general de la nación pero para contestarle la pregunta es absolutamente lamentable que sigan en la dirigencia del fútbol colombiano unos tipos que se destacan más por bandidos que por cualquier otra cosa vuelvo con Andrés Giselle y le voy a preguntar al doctor Charria como le decimos aquí amistosamente Andrés el Ministerio del Deporte ordenó la investigación disciplinaria y se quedó esperando los resultados ¿realmente el Ministerio no puede hacer nada más para que la Federación acelere ese proceso? Es difícil repito quien conoce los temas disciplinarios son las comisiones disciplinarias que por ley deben ser nombradas por la Federación y que deben ser independientes uno puede iniciar hay varias personas que pueden iniciar procesos disciplinarios personalmente no creo que pueda por iniciativa del Ministerio del Deporte sea el que pueda iniciar una acción disciplinaria podría ser por ejemplo un jugador de fútbol un dirigente pero no creería que el Ministerio pueda iniciar una acción es difícil pero pues como la misma la misma comisión puede iniciar de oficio las investigaciones pues yo creo que con una sugerencia del Ministerio pues que se supone que es la máxima autoridad deportiva en Colombia pues deberían iniciar de oficio una investigación pero realmente y puedo estar equivocado no soy tan bueno en derecho administrativo deportivo pero realmente creería que el Ministerio no puede hacer mucho por lo menos para iniciar el proceso disciplinario y el tema disciplinario lo conoce la comisión disciplinaria y por encima del Ministerio pues está la Procuraduría General de la Nación que es la que lo vigila ¿podría la Procuraduría en algún momento sugerir dar un concepto para que el Ministerio del Deporte vuelva y diga bueno ¿qué pasó con la investigación señores federaciones? estamos esperando y salgan con algo porque vemos que como que todo el aparato estatal está quieto y esperando pues que algo pase algún día pero sin mucha presión y en medio de esta Copa América en medio de la eliminatoria pues se hace se hace importante y necesario que haya soluciones mire no hay político que se le mide a eso cualquier desafiliación del fútbol colombiano por dos días acaba con el político que se le mide eso es clarísimo yo lo he vivido en varios sitios de equipos y federaciones nadie se le mide porque es que la amenaza es muy fuerte si el Estado se mete FIFA interviene y lo primero que hace como hizo hace poquito con Trinidad y Tobago y como lo hace muchísimo con varias federaciones africanas es que los desafilia eso no se le mide nadie eso es políticamente es imposible hay que dejar que la comisión disciplinaria funcione yo creo que hay algunos instrumentos un poco más fuertes y agresivos pero pues es que yo no soy político pero como cuáles no eso sí es los que ellos lo piensen hay hay formas de presionar a los a los comisionados para que para que se muevan yo creo que hay pero pues a ver es que no hay voluntad es que a nadie le interesa que investigue eso más bien es la razón a los periodistas tiene mucho más sentido eso Pablo Felipe esa investigación está en manos de la fiscalía y de las autoridades norteamericanas ¿cree usted que hay suficientes pruebas para que la justicia ordinaria también investigue y castigue penalmente al presidente y vicepresidente de la federación colombiana de fútbol? sí las pruebas están y fueron todas recaudadas por la superintendencia de industria y comercio en su momento desde el año 2017 finales del 2017 tan pronto tuvimos conocimiento en la superintendencia y empezamos las primeras indagaciones dimos anuncio a la fiscalía general de la nación y compartimos la información con la fiscalía general de la nación de hecho los empresarios de Ticket Shop tienen un proceso penal en donde tengo entendido ya fueron incluso condenados y el señor Jan Jure que es finalmente el dueño final de la operación de la boletería a través de Ticket ya también tiene un proceso penal que va bastante avanzado y en el que seguramente será condenado para saber que hubo irregularidades y que cometieron delitos basta leerse la investigación de la superintendencia de industria y comercio y me parece que la fiscalía debería ponerle el acelerador a esa investigación en contra de los miembros del comité ejecutivo de la federación que se vieron involucrados en estos bochornosos bochornosos hechos bueno le agradecemos al ex superintendente Pablo Felipe Robledo por haber estado con nosotros y ojalá pues que su investigación no se quede ahí durmiendo el sueño de los justos y algo pase vuelvo con Andrés Charria y le pregunto una investigación de hecho de la FIFA podría darse como que la FIFA diga bueno no pasó nada ya entonces venga venga yo miro a ver qué pasa claro lo que pasa es que obviamente hay términos y los términos pues en tiempos son cortos claro repito yo conozco de una investigación contra una persona de una federación sudamericana que la FIFA inició inició y elevó pliegos y preguntó y volvió a preguntar y está metida hasta hasta arriba de la nariz en averiguar qué pasó yo personalmente creo que no pasó nada pero hay cosas raras hay cosas raras que en Sudamérica pasan pero claro FIFA podría debería lo que pasa es que hay personas colombianas nombradas por la federación que están en la comisión de ética y la comisión disciplinaria entonces no sé qué tan largo sea el brazo de estos dirigentes pero en la comisión de ética y en la comisión disciplinaria hay personas que han sido nombradas por la federación colombiana de fútbol que creería yo que se deberían declarar impedidas pero esos casos son muy son confidenciales no sé en qué está pero claro que FIFA puede iniciar entendemos que sí hay algunos de esos miembros que se han declarado impedidos para el caso pero pues de ahí no sabemos más como le digo yo esto es un hermetismo total la federación no nos quiso ni siquiera dar la lista de los nuevos integrantes pues obviamente la buscamos y la encontramos de la comisión disciplinaria pero ahí están podemos ser un poquito optimistas y creer que la investigación avanza calladamente y que no nos hemos enterado y que de pronto salga algún fallo Andrés pues tiene que salir un fallo en algún momento pronto no creo por lo menos dentro del marco de esta copa américa tal vez no ¿no? No por lo menos desde el marco de la pandemia no seguro y quién sabe cuánto dura la pandemia lo humanamente decente hubiera sido que de pronto Yasurum se hubiera retirado o hubiera pedido una licencia mientras se llevaba a cabo la investigación y eso hubiera sido de pronto mejor para la investigación y hubiera dado digamos más libertad a los investigadores pues mira la constitución habla de presunción de inocencia salvo en dopaje que hay presunción de culpabilidad en el país los habitantes se presumen inocentes hasta que no se les pruebe que son culpables ¿yo por qué me voy a retirar si soy inocente? si por lo menos hay una presunción de inocencia y debe ser la comisión disciplinaria la que pruebe que yo cometí esos errores estoy diciendo un poco claro pero si hay un fallo de una superintendencia que los declara responsables y los multa tengo entendido que no está firme tengo que entender que hay una apelación al contencioso administrativo creo pero creo creo que la apelación finalmente resultó a favor de la superintendencia de industria y comercio pero es que yo soy inocente hasta que me pruebe lo contrario y puede que haya un tema de competencia pero la comisión disciplinaria me tiene que probar que cometí una de estas fallas éticas o disciplinarias y hasta ahora no bueno Andrés es lo que yo pienso es lo que yo creo que ellos piensan que seguramente va a ser así así que vamos a continuar con Ramón y Zurun siendo la cabeza del fútbol colombiano y de la Federación Colombiana de Fútbol ante Conmebol y también ante la FIFA Andrés muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el punto invisible después lo invitaremos para otros temas y en este momento vamos a ir a una pausa y ya regresamos con nuestro punto olímpico para hablar de marcha y vamos ya a presentarles a otro de nuestros atletas clasificados a los Juegos de Tokio en la disciplina de marcha acá comienza nuestro punto olímpico José Leonardo es el orgullo de la familia montaña Arevalo empezó a los 13 años a marchar y desde entonces no ha parado a sus 29 años va a participar en sus segundos Juegos Olímpicos y fue el sexto colombiano en lograr la clasificación a Tokio 2021 José bienvenido a Mesa Capital a Punto Invisible y hablemos una vez de cómo va esa preparación para Tokio 2021 no muchas gracias por la invitación realmente pues estamos preparándonos muy fuerte estamos haciendo capacitación en altura nosotros vamos a Sopo a la calera ya pronto iremos a Cali hacer una preparación más específica con miras a meternos a lo que es el ritmo de competencia y luego iremos a California a hacer una adaptación en calor porque sabemos que allá Tokio va a estar muy caliente que bueno gracias por estar con nosotros muy feliz de tenerlo y usted nos pegó un susto hace poco porque se cayó en uno de los entrenamientos y se fisuró un brazo y todo el mundo pues alarmadísimo porque usted además fue uno de casi de los primeros atletas que clasificó de la delegación colombiana ¿cómo va la recuperación? ¿y qué pasó con su brazo? ¿cómo está? ¿lo veo bien? Bueno sí estábamos haciendo una preparación desde el año pasado más o menos desde noviembre con miras a lo que va a ser Tokio habíamos competido y terminaba de competir en Dudince República Chica y veníamos a hacer una adaptación para bajar cargas entonces estábamos haciendo bicicleta y en la mañana eso fue el 7 del mes pasado lo recuerdo bien dos ciclistas se me atravesaron y claro me mandaron para una andena en el Simón Bolívar y yo caí con el brazo y se me luxó el codo la primera vez que me pasaba algo así entonces claro fue una impresión muy fea porque nunca había tenido algo así ver el brazo girando para todos lados y bueno entonces el primer susto pues es saber que uno se puede estar perdiendo pues su sueño que es estar en Tokio pero gracias a Dios pues la la atención fue oportuna con el seguro del IRD me hicieron una radiografía una resonancia y ya después miraron que era solo una luxación hubiera sido una una fractura hubieran sido seis meses o sea lo que hubiera sido perder mi sueño y desde ahí comenzamos fuerte a la recuperación de la mano de mi ortopedista doctor Castro que es una aminencia y mi fisioterapeuta pudimos salir de eso y ya estamos otra vez volviendo no es mal porque el braseo en marcha es clave exacto es fundamental sí dale Paula bendito Dios estamos bien José Leonardo es lo importante yo lo voy a devolver en el tiempo porque usted tenía 11 años cuando estuvo su primer contacto con el deporte y más exactamente con el fútbol ¿cómo le fue con la pelota y por qué terminó diciendo esto no es lo mío? sí mi papá era una apasionada por el deporte mi abuelo fue ciclista y él soñaba con que yo hiciera algún deporte entonces me metió a un club de fútbol pero realmente pues no tenía digamos que la disposición tampoco sentía que tenía mucho talento entonces en cierto momento pues ya le dije a él como que no era lo mío pero siguió insistiendo y después de unos años conocimos a lo que sería mi primer entrenador el que me descubrió el profesor Carlos Garavito y él fue el que me dijo usted sirve para marchar o sea ni siquiera para correr para lanzar para saltar no usted sirve para marchar y de ahí comencé de ahí comencé porque pues al principio la marcha no es que sea muy vistosa no es que uno diga uy yo quiero ser marchista pero pero ya uno le va cogiendo amor ya uno va abriendo la expectativa soñando despierto conociendo lugares personas y después con la gente que te va rodeando por ejemplo cuando tuve mi primer contacto con Fernando López el que es actual mi entrenador campeón mundial mi ex entrenadora Sandra Zapata una marchista también olímpica Pablo Villar ya tu mente comienza a verlo de otra manera y sabes que usando eso que te apasiona puedes alcanzar tus sueños bueno usted nos estaba hablando de su papá como una persona muy importante él también quiso ser marchista en algún momento que pasó pues digamos que ya proyectó todas sus ilusiones con usted y ya no no siguió él le cogió el amor a la bicicleta desde muy pequeño como a los 7 años por mi abuelo que era ciclista graciosamente cuando él tenía 11 años mi abuelo murió entonces ahí digamos que se truncó muchas cosas ¿no? pero siempre tuvo eso incluso también mi abuelo fue torero y él quiso digamos que dejarme ese legado siempre sin querer digamos hacer sus sueños mis sueños sino que todo fuera muy natural muy normal entonces yo vi en él esa esperanza como esas esas ganas de que quería que yo hiciera algo grande me motivé mucho conocí la marcha conocí a gente que me ayudó y ya después de que uno comienza a ganar a sentir que es la gloria a competir por su ciudad luego también a competir por el país ganar triunfos escuchar el himno nacional en un pódium eso ya lo enamora uno mucho por eso yo les decía al inicio del programa que José Leonardo es el orgullo de la familia Montaña Arevalo José Leonardo muchos marchistas dicen usted ya nos contaba que al inicio de sus carreras pues no estaban tan convencidos y les daba un poco de pena practicar esta disciplina por la forma y el método usted también llegó a sentir eso en ese momento quien terminó de convencerlo y le dijo el bullying es momento usted está encaminado a ser marchista no si pues realmente a los 13 años que yo comencé la marcha mi entrenador mi primer entrenador me dijo vamos a hacer marcha solo vamos a mirar como nos va entonces yo miraba como raro como que no me gusta y si lo que decía es también me molestaban mucho éramos un grupo de 6 muchachos la mayoría de niños y habían otros que si como que lo vean muy chistoso y yo igual no le ponía no le prestaba cuidado pero si me motivaba cada vez que se burlaban entonces yo le decía no pues ellos se burlan más lo hago y más lo hago y más lo hago cuando ya en un momento dije bueno ya creo que ya es el momento de salir ya quería seguir en mis estudios mi entrenador me llevó a la pista del salitre y ahí ya me di cuenta de que pues era en serio de que era algo grande ya conocer en la pista a Fernando saber que estuvo compitiendo en mundiales nos contaba su experiencia nos mostraba la calidad de vida que había adquirido y también me ayudó muchísimo pues yo venía de Bosa de la parte sur de Bogotá donde digamos que las oportunidades no eran muchas y de ahí me aferré mi papá me dio comprar unas zapatillas en el tiempo de 200 mil pesos pues no era fácil me acuerdo que en ese año 2006 mi regano en la vida fueron las zapatillas con las que comencé a competir y con las que gané super además para los que hacen bullying a los marchistas quiero invitarlos a que intenten caminar rápido sin levantar los pies del piso porque esa es la técnica no tener en ningún momento los dos pies en el aire si la modalidad de la marcha es si no la primera la segunda modalidad más técnica del atletismo después de la garrocha donde no se no consiste solo en llegar primero sino tener una muy buena técnica para que el paso sea muy eficiente haya menos desgasto de energía y la marcha se vea muy bonita si entonces es aparte de entrenar duro mejorar la técnica mejorar muchas cosas y realmente después del tiempo uno le coge mucho gusto mucho gusto realmente pues hacer lo que uno le apasiona al aire libre es lo mejor y usted le ha cogido tanto gusto pues que ya estuvo en los Juegos Olímpicos y va para sus segundos hablemos de esa primera experiencia en Río cómo le fue qué aprendió y qué lleva de cosecha a estos segundos juegos que usted diga bueno no lo hice en Río lo voy a hacer acá bueno la primera experiencia en Río llegué sí muy novato quería coger el mundo con dos manos me sentía muy bien pero faltaban muchas cosas muchas cosas que digamos que a veces la edad los años te van mostrando que hay que afinar ciertos detalles que hay que hacer otras cosas extra que hay que cuivirse de varias cosas para llegar a óptimas condiciones yo fui allá siendo la mejor marca en los 50 en en el equipo de Colombia mi expectativa ya era quedar entre los 10 primeros con la marca que yo tenía y la aspiración que tenía pues sabía que lo podía hacer pero faltaron esas cositas yo llegué dos meses antes con una lesión que después se convirtió en un desgarro un desgarro que tuve por varios años y lo que me sirvió fue precisamente a eso a que una competencia tan importante que es el evento más importante del mundo deportivo tocaba darlo todo no el 70 no el 60 sino darlo todo si uno quería algo más porque mientras unos hacen el 60 70 hay otros que dan el 110 y si queríamos algo grande pues ya entonces esa experiencia me sirvió a rodearme de gente que ya sabía con más experiencia Fernando López que es una persona que no deja nada al azar aparte de eso es mi amigo nos comenta como entrenador y como amigo las cosas que él ve que él sueña pero sobre todo contando qué es lo que queremos nosotros y con esa base y ese trabajo en equipo porque nosotros trabajamos como un equipo sabemos que es un deporte individual pero cuando trabajamos en equipo sabemos que las cargas son más fáciles ¿cómo estamos entonces en porcentajes para llegar a Tokio 2021 y qué de todo eso que no pudo hacer en Río espera poder hacer en Tokio José? no, ahorita estamos yo creo que en el 100 si no un poquito más porque como te decía todos estamos jalando para adelante mis compañeros Diego Pinzón Jorge Ruiz Eidera Lévalo Esteban Soto a veces nosotros no entrenamos con Lorena porque ella hace otro tipo de entrenamientos pero saber que estamos en el mismo ambiente con ella todos tirando para adelante nos motiva mucho ahorita comenzaremos a hacer concentraciones donde vamos a compartir más donde nos desconectaremos mucho más del mundo porque a veces también eso aunque no parezca influye y vamos con miras altas con miras altas además ya hemos demostrado que Colombia en la marcha tiene un nivel muy bueno y queremos seguir soñando Fernando López lo dice nosotros vamos a Tokio a coger podio literalmente ojalá ya hablamos de su papá pero pues no dejemos por fuera al resto de su familia cuéntenos un poquito cómo se entrega a su familia quiénes lo rodea quién es el que lo apoya en esa parte emocional bueno mi madre mi madre es hermosa ella cuando yo comencé el atletismo digamos que no me acosó o no quiso hacer presión sino siempre me decía que yo tenía que hacer lo que a mí me apasionaba y que estaba ahí entonces ella era la que a veces me ayudaba con las zapatillas cuando se rompían una cosa a la otra ella pues es un amor ella sabe que todo lo que yo hago también es por ella mi otra motivación es mi hermana ella también era marchista sino que pues digamos que quiso irse más por lo profesional y es entendible a veces queremos seguir como el camino de otros y hay que seguir el mismo camino que uno quiere pero sin embargo ella está ahí siempre pendiente ella es psicóloga ahorita se gradúa y mi otro angelito que lastimosamente pues no tiene buena salud ahorita es mi abuelita la mamá de mi papá que ha sido como esa inspiración de poder luchar muchas veces ha sufrido con muchas enfermedades y yo digo si ella aguanta tanto yo tengo que aguantar el doble ¿cómo es el tema con toda la selección Colombia Marcha? porque ustedes todos se vuelven una familia entonces ¿cuál es el papel de José Leonardo en ese grupo de amistades en el que Eider es el muchacho serio Jorge y Diego Juan son un poco más recocheros por así decirlo? no yo creo que bueno cada uno cuando nos reunimos aportamos algo intentamos hacer el ambiente muy ameno obviamente hay otros que son más alegres más espontáneos como Jorge como Esteban digamos alguien más serio como Eider pero incluso cuando estamos entrenando cuando toca suave en el gimnasio lo que hacemos es eso como una familia interactuar molestamos cuando cumplimos años que ponemos una canción así pero realmente es muy muy natural muy bonito ¿sí? cada uno sabemos que tiene su espacio también aparte lo respetamos hay momentos donde uno a veces llega muy serio donde no quiere sí exacto cansado pero entendemos y lo que hacemos es eso ayudarnos cuando alguien dice no yo no quiero hoy jalar en el entrenamiento entonces otro dice no listo no te preocupes hacia atrás nosotros jalamos entonces es una familia claro ¿qué pasa con el tema de la carrera de los 50 kilómetros? o sea uno en maratón uno dice hay un muro como a los 35 donde uno se le va todo en marcha atéltica tienen ese muro tienen ese momento crítico durante la carrera ¿en qué momento es? sí realmente pues al ser la la distancia más larga el atletismo los 50 kilómetros realmente pasa de todo ¿sí? y por eso hay que controlar muchísimo las emociones muchas veces si te das cuenta en las competencias muchos salen adelante queriendo puntar y en el kilómetro 30 ya están desmayados o comienzan a quedarse entonces es un tema de saber controlar esas emociones y digamos que la parte ¿cómo lo llamamos? como la parte esencial donde uno tiene que estar más fuerte son los últimos 12 kilómetros después del kilómetro 38 porque ahí es donde se define todo ahí es donde se puede definir las medallas la marca un podio entonces intentamos controlar eso no salir tan rápidos pero sí poder salir terminar y cerrar la competencia muy duro la meta de esta competencia ahorita en lo que va a ser Tokio con las condiciones que se van a dar con el nivel que se va a mostrar es poder hacer esa última parte esos 12 últimos kilómetros como si estuviéramos haciendo solo 10 kilómetros o sea muy fuertes pero para eso tenemos que llegar con una muy buena reserva de energía llegar con una temperatura corporal baja y eso es lo que estamos entrenando entonces sabemos que esos 12 últimos kilómetros van a ser fundamentales donde se puede definir algo muy grande que pues para Colombia sería algo muy bueno usted nacido en Bogotá en la altura del frío van a competir en el calor de Japón cómo va a ser esa adaptación final y me llama mucho la atención esto que acaba de decir hay que llegar con una temperatura corporal baja cómo se hace eso cómo se maneja eso José bueno sí nosotros pues la mayoría hemos entrenado yo que soy de Bogotá pues he vivido siempre aquí el frío realmente las condiciones de allá van a ser más o menos unos 32 grados entonces para poder controlar eso nosotros tenemos que hacer adaptaciones a lugares iguales estaremos en California donde la temperatura va a ser muy alta y adaptar el cuerpo a esas condiciones que lo que pasa que tenemos que procurar que durante los entrenamientos nuestro cuerpo baje la temperatura usando hielo gorras usando chalecos y sobre todo mantener el cuerpo frío es toda una ciencia de verdad que este deporte es de admirar y yo de verdad lo admiro mucho a usted a todos los clasificados porque no es fácil la técnica el árbitro mirando que le puede sacar una roja todo eso es demasiado complicado tengo que despedirlo ya porque se nos ha acabado el tiempo y primero que todo mucha fuerza y mucha energía para su abuelita para que se recupere para que esté sanita y lo pueda ver correr en Tokio y segundo pues mucha suerte en Tokio y que sea lo que su corazón quiera y aquí lo esperamos Dios quiera con una medalla muchas gracias a ustedes por eso esperamos y estamos trabajando para eso para darle una satisfacción enorme a Colombia y a Bogotá así es hasta acá nuestro punto invisible de hoy nos vemos dentro de ocho días con más deportes y recuerden que Mesa Capital sigue de lunes a sábado a las ocho de la noche cada día con temas invitados diferentes también pueden repasar todos los programas de esta franja en las plataformas digitales de Capital feliz noche y que descanse y que descanse Gracias por ver el video.